Música Te vas, ángel mío, me hagas a partir Música Te dando mi alma herida y el corazón a sufrir Música Te vas y me dejas un inmenso dolor Música Recuerdo inolvidable, me he quedado de tu amor Música Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Música Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Música Me das unas letras escritas ahí Música 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 Música